Más cosas, la concejala del Partido Popular en la capital, Ana Muñoz, ha informado de los asuntos de interés municipal en el Ayuntamiento. El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Ciudad Real ha valorado las fiestas de la Pandorga, señalando que este año han tenido una programación continuista, que en palabras de la concejala Ana Muñoz, no ayuda a que esta fiesta sea declarada de interés turístico nacional. Consideran desde el PP que no ha habido apenas novedades y que se debería haber dado más importancia a los colectivos que hacen grande a la Pandorga, poniendo el foco en la Federación de Peñas. Sin embargo, en cuanto a la programación, nos hemos encontrado con una programación totalmente continuista y que además no apuesta por consolidar la esencia de nuestras tradiciones, con actividades incluso organizadas sin ton ni son y que están fuera del ámbito de lo que es propiamente Pandorga. Algo que complicará o que complicaría que llegara a declararse de interés turístico nacional. En cuanto al concurso de Limoná, desde el PP denuncian que mucha gente se quedará sin participar, alegando a una mala organización. Consideran que el auditorio, además de presentar un evidente deterioro, se ha quedado pequeño. Proponen un nuevo espacio para su celebración. Ahí estamos y nosotros proponemos para una nueva ubicación. Ya vemos que se están pensando y barajando, ayer lo comentaban, se están barajando nuevos sitios. Pues nosotros apostamos por el parque de Gasset. El paseo asfaltado del parque de Gasset, toda la parte de la derecha, ahí hay metros de sobra, suficiente espacio, suficiente sombra. A las 7 de la tarde de un día 30 de julio estamos garantizando un 100% de sombra y creo que el lugar sería ideal. El Grupo Popular critica también la falta de presupuesto a los servicios públicos a los que dicen se ha destinado cero euros y también la reducción de la inversión en seguridad ciudadana, que el año pasado fue de 2.500 euros y este año ha pasado a mil.